El próximo sábado 16 de febrero se llevará a cabo la tradicional Matanza Solidaria que en esta ocasión alcanza su octava edición. Será a partir de las 10 de la mañana en el Parque de los Conquistadores. Inmaculada Galache Concejal de Mayores destaca que se trata de un evento donde los asistentes disfrutarán de un día de convivencia, así como degustarán todos los productos que se obtienen de una matanza. El sábado día 16 de febrero tendrá lugar la octava edición de nuestra Matanza Solidaria. Quiero recalcar nuestra porque es un evento donde todos nuestros vecinos y vecinas podrán disfrutar de un día de convivencia, además de degustar todos los productos obtenidos como son las pruebas de chorizo, salchichón, patatera o lomo. Este año la Matanza Didáctica se celebrará en el Parque de los Conquistadores. El evento que se viene realizando hace ya ocho años tiene un objeto didáctico y un carácter solidario. Didáctico porque enseña a nuestros niños y niñas las tradiciones de nuestra región y aprende o se conciencia de que la comida que llega a sus mesas son trabajo de muchas personas y solidario porque todos los beneficios siempre irán destinados a asociaciones de nuestra localidad. Este año todos los beneficios irán destinados a Cáritas de Cruz del Río, ya que realizan una gran labor estando siempre al lado de las personas más desfavorecidas y a apoyar a la drogodependencia. Este año se matarán dos cochinos, ya que fue el acuerdo adoptado por el Consejo de Mayores celebrado hace unos días y ellos serán los encargados de elaborar los productos como en las ediciones pasadas. Otra cosa que no puede faltar en este día son los bailes regionales a cargo de la Escuela Municipal de Danza Folclórica, niños y niñas de nuestra localidad que nos deleitarán con sus bailes a partir de las 12 de la mañana. Como bien dije anteriormente, esta mataza tradicional se caracteriza por su fin solidario y este año más que nunca, ya que todos los productos podrán ser comprados y además por solo un euro se podrán degustar todas las pruebas y las migas que ya son parte fundamental del evento. El fin es poder destinar todo lo recaudado a estas dos asociaciones que nos acompañarán durante ese día, para que a la vez ellos puedan seguir su labor de ayuda hacia los demás. Para finalizar, invito a todos los vecinos y vecinas de nuestra localidad a pasar este día de convivencia, tradición y sobre todo solidaridad.